¿De acuerdo con que Pedro siga siendo el técnico de gimnasia o crees a un momento del cambio? Pues esto, no, Pedro para siempre. ¿Por qué? Lo amamos, los hinchas de gimnasia lo amamos. Pedro es uno más nuestro, es de la gente, es nuestro, desde jugador hasta hinchada. Es nuestro, Pedro es nuestro y se tiene que ir cuando él quiera irse. Pedrito siempre tiene que estar en el club. ¿Por qué? Para el hincha de gimnasia siempre va a ser fundamental. Pues nos dio muchas cosas, aunque estemos como estemos, siempre va a estar Pedro para nosotros y lo bancamos a muerte. A mí no es algo que me preocupe mucho porque es circunstancial, ¿viste? Quien está el técnico, lo queremos mucho a Pedro, pero bueno, algún día se tendrá que ir porque, ¿viste? Esto es el fútbol. Yo estoy más pendiente de la obra, digamos que es algo que va a durar mucho tiempo. Así que yo pienso que va a ir todo bien con Pedro. Gimnasia es institucionalmente muchísimo más grande que un cuerpo técnico o un entrenador. Esa es mi humilde opinión y nada, es un terreno complicado. ¿Y con el trabajo que viene haciendo el técnico, estás conforme o algo para recriminarle? Hoy se puede decir que sí, pero también hay que apuntar a otras cosas que van más allá de lo que es la primera división. Creo que hay que apuntarle a lo que son las divisiones inferiores, que hoy se está relegando un poquito el terreno. Que eso conlleva a traer refuerzos que después, como siempre, viene pasando ese año. Y todo el pueblo que no necesita sabe, terminamos pagando contratos alocados que no terminan dando resultados. Pero hoy en día, digamos, los resultados también mandan, lamentablemente o afortunadamente. Así que hoy un poquito las almas se calmaron, pero tampoco hay que tapar el sol con las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!